Buenos días, mi nombre es Ramón Jeffrey Maradiaga, especialista en medicina interna. Es un placer acompañar el primer congreso virtual SOMI de medicina interna, medicina con propósito. Hoy les daré el tema de evaluación del paciente con dolor abdominal. El dolor abdominal es uno de los problemas más difíciles en medicina por la gran cantidad de causas. Debemos definir si es algo quirúrgico o no quirúrgico. Es un problema funcional o orgánico. Si el dolor es agudo o crónico, pues crónico y se agudizó. Los exámenes los pedimos según la sospecha clínica del paciente. No al revés, o sea, si el paciente dio sospecho apendicitis, pido mis exámenes según mi sospecha clínica. Yo les espero que el laboratorio o los estudios de imagen me den la respuesta. Y evaluamos pacientes, no resultados del laboratorio. La clínica sigue siendo la principal herramienta en la evaluación del dolor abdominal. Por eso hacer un buen interrogatorio es fundamental para ver posible etiología e indicar los estudios correspondientes. Siempre debemos ver hace cuánto apareció el dolor, dónde le duele, la intensidad, el carácter que presenta al paciente, hacia dónde se irradia, qué atenuantes o agravantes presenta. Cada cuánto presenta el dolor, si es por episodios, cuánto dura cada episodio, qué síntomas acompañantes y si hay algún horario específico. Todo paciente con dolor abdominal debe tener estos parámetros, porque la combinación de ellos me va a orientar a la posible etiología. Por ejemplo, la aparición, si es brusca, que el paciente estaba bien y de la nada apareció con dolor, súbito puedo pensar, embolia mesentérica, vólvulos, perforación de ulcera péptica, infarto de algún órgano abdominal, infarto de miocardio, trombombolismo pulmonar, disección de aneurisma de aorta, rotura de embarazo ectópico, neumotorax espontáneo. Si es de restauración rápida, trombosis arterial mesentérica, trombosis venosa mesentérica, pancreatitis, colesistitis, colico biliar, colico renal, apendicitis, obstrucción intestinal. Si es de restauración gradual, o sea, más lento, que aparece poco a poco y va empeorando, obstrucción intestinal, apendicitis, hernias que están estranguladas, colesistitis, pancreatitis, diverticulitis, perforación de un tumor digestivo, isquemia intestinal, gastronteritis, retención aguda de orina, obstrucción intestinal baja, salpingitis. Luego está la localización. Esto también me orienta. Si el paciente tiene dolor en cuadrante superior derecho, yo pienso, hígado viabiliar, colesistitis, colangitis, pancreatitis, o dolor referido de neumonía, pleuritis, o puede ser un acceso subdiafragmático. Si es en epigastrio, voy pensando, puede ser páncreas, puede ser estómago, gastritis, úlceras, reflujo, pancreatitis, o infartos de la cara inferior del corazón, pericarditis, rotura de neurisma aórtico. Cuadrante superior izquierdo, pienso, infartos plénico, rotura esplénica, gastritis, úlcera gástrica, pancreatitis, abscesos subdiafragmáticos. Cuadrante inferior derecho, pues si es mujer es más complicado, porque aquí puedo pensar, salpingitis, hernia inguinal, embarazo ectópico, en general, nefroliteasis, entropatía inflamatoria, tiflitis, linforanitis mesentérica. Periumbilical, etapas iniciales de apendicitis, o simplemente puede ser gastroenteritis, obstrucción intestinal, rotura de neurisma aórtico. Y en cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis, salpingitis, hernia inguinal, embarazo ectópico, nefroliteasis, intestino irritable. Cuando es generalizado, ya voy pensando en otras causas. Tendrá peritonitis mi paciente, tendrá síndrome de acero irritable, o será porfiria, cetoacidosis diabética, alguna perforación de viscera hueca que me hizo peritonitis química, rotura de neurisma de aorta abdominal. Siempre la localización me va brindando etiologías. Si me hizo dolor brusco en epigastrio, puede ser en estómago, toreno, páncreas, cuarante superior derecho, hígado vía biliar, suprapúbico, entonces pienso colo, vejiga, útero, periumbilical, intestino delgado, parte proximal de colo. La irradiación también me da muchos aportes. El ejemplo clásico es la apendicitis, conforme el paciente va evolucionando, van pasando las horas y va evolucionando el dolor, como va migrando de esta región. En mesogastrio hacia fosa ilíaca derecha. El cólico biliar que va de esta región lumbar, flancos y canal inguinal. El cólico biliar, cuarante superior derecho, irradia espalda, los pacientes con pancreatitis que irradia en cinturón, el infarto, o de miocardio, de cara inferior que puede irradiar hacia epigastrio. Entonces, cuando ya vamos combinando las posibles causas, las relacionamos con todos los parámetros clínicos. Apendicitis, aunque los internistas no operamos, es bien frecuente que nos lleguen los pacientes con el abdominal que al final sea apendicitis y tengamos que presentar los servicios quirúrgicos. O sea, todo médico debe saber distinguir que un paciente puede tener posible apendicitis. El dolor apendicitis es agudo, puede estar en epigastrio, irradia fosilia acá derecha. El carácter de dolor es vago, sordo, es continuo, comienza de leve y va empeorando. Y empeora con la actividad física. El dolor apendicitis debe tener paciencia. Si yo tengo dudas, observo al paciente y veo cómo con el paso de las horas ya el dolor es más característico. A veces no se ocupa ningún estudio de imagen, simplemente ve la evolución del paciente, un hemograma y ya doy mi diagnóstico de apendicitis. El cólico biliar, el dolor es agudo, intermitente, agudo cuando ya el paciente ya tiene colesistitis. En cuarenta superior derecho puede irradiar espalda y hombro, cólico. El paso de cólico a continuo, eso me indica que el paciente pasó de cólico biliar hacia colesistitis. La intensidad moderada a severa puede empeorar con comidas grasosas y copiosas. El dolor de las úlceras es crónico, puede empeorar, está localizado en epigastrio, se irradia de tórax anterior a región preesternal. Es importante que es urente o quemante, el paciente siente que lo está quemando y su intensidad va a ser variable dependiendo del umbral del dolor de la persona. El dolor de páncratitis, de los dolores más terribles que ustedes pueden ver, está en epigastro, puede irradiar ambos hipocondrios, es de sordo, continuo, leve, al inicio, luego severo y atendúa en posición gatillo de fusil. Los síntomas acompañantes también me orientan mucho. Los escalofríos me indican ya un proceso con respuesta inflamatoria sistémica, colagitis, peritonitis, las náuseas, vómitos, la puedo ver en colesistitis, pancratitis, ulcera péptica, isquemia mesentérica, diarrea, cuando hay isquemia mesentérica, estreñimiento, se autostrucción intestinal, la pérdida de peso, cuando es crónica, pienso, tendrá ulcera péptica al paciente, tenga algún proceso neoplásico intraoptominal. El paciente puede ser que el proceso le dé causa afectación sistémica, eso le puede causar alteraciones conductuales, que lo podemos ver, por ejemplo, en colesistitis, colangitis, cuando el paciente ya está con datos de sepsis. Ojo, con la afectación sistémica me puede indicar que ya hay algo grave, sobre todo de ectología infecciosa. Si tiene disnea, tos, fiebre y el dolor está en mi abdomen superior, neumonía. Si tiene fibrilación auricular, trombosis mesentérica. Si hay alteraciones en la orina, disuria, poliacuria, puedo pensar en cólico renal, pero nefritis. Si hay leucorrhea o si hay dispareunia o si la paciente se queja de picor o escosor, puedo pensar en enfermedad de inflamatoria pélvica o incluso balazotópico. Una vez que he hecho un buen interrogatorio, lo complemento con el examen físico, el cual, haciéndolo de forma adecuada, me puede dar el 80% del diagnóstico. Estudios en diferentes hospitales clínicos han demostrado que uno de los principales problemas en la actualidad es que no se hace un buen examen físico de abdomen. Todo se deja hacia los exámenes laboratoriales y de imagen. ¿Y cuál es el problema? Esto me retrasa el diagnóstico y yo pierdo tiempo valioso. El examen físico de abdomen, entre más veces lo hagan, más fácil van a hacer diagnósticos. Sus técnicas se van a desarrollar de forma adecuada. Siempre hay que recordar el orden. Inspección, auscultación, palpación y percusión. Esto no es hecho al azar. Eso es porque tiene sus beneficios. Y la combinación de las diferentes técnicas me aumenta la posibilidad de un diagnóstico adecuado. Entre más maniobras haga, mayor posibilidad de éxito voy a tener. Y siempre hay signos que son importantes de recordar. La cantidad de signos semiológicos en abdomen es enorme. Por eso los invito a que después de esta charla repasen su libro de semiología y busquen todos los signos de abdomen para que los puedan practicar. Si el paciente tiene abdomen en tabla, voy pensando para peritonitis. Si tiene signo de Robson, signo de Blomberg, SOA, soturador, esto va para apendicitis. Signo de Donfield, paciente puede tener apendicitis o sea con peritonitis. El signo de Morphe a través de la maniobra de PROM. Entonces, esto va para colesistitis, puño percusión renal, va para coliconefrítico, pielonefritis. Una vez que he hecho mi examen físico de forma adecuada y hago mis examen y mi interrogatorio, voy a elegir qué exámenes. Es mala costumbre que en los hospitales un paciente ya con los abdominales se les envía un montón de estudios. No, no se hace así. Yo voy a elegir mis estudios según mis hallazgos. Por ejemplo, si yo pido un hemograma, es porque voy pensando que quizá el paciente tiene anemia o el paciente tiene algún proceso infeccioso o que me dé respuesta a inflamatoria sistémica. En apendicitis me sirve un hemograma. Intestino irritable, pues solamente si quiero diferenciar para ver si tiene anemia. En colesistitis, pues si busco leucocitosis o neutrofilia. Por ejemplo, los problemas funcionales, el hemograma va a estar normal. Los problemas orgánicos puede estar normal al inicio, puede haber leucocitosis, neutrofilia, leucopenia. Hay un paciente con apendicitis, va a tener leucocitosis, neutrofilia. Un paciente con pancreatitis puede tener leucocitosis, neutrofilia. La química igual yo la pido según las patologías. En un paciente con intestino irritable, ¿me sirve la química? No. Ahora, si un paciente tiene distensión abdominal, yo tiene ilio adinámico, yo voy a buscar si tiene hipopotasemia como las causas. Entonces, sí me sirve medir potasio. Si el paciente tiene dolor en cuanto a superior derecho y sospecho colesistitis, colangitis, me sirve medir transaminazas, me sirve medir bilirubinas. Si el paciente considero que tiene pancreatitis, me sirve medir amilasa y lipasa. Si el paciente tiene sospecho que excepto acidosis, evaluar glucosa. Si el paciente es una patología quirúrgica y muy probablemente ocupa una evaluación prooperatoria, entonces ahí sí puedo pedir glucosa, función renal para ver cómo está el electrolito, si tiene algo que pueda traer electrolitos. Entonces, en la química sanguínea yo voy a pedir según la patología. No voy a pedir, ¿me sirve pedir amilasa en alguien que tiene sospecho, ulcera péptica o una gastroenteritis? No. Además que es un gasto innecesario de recursos. Recursos que posteriormente los puedo necesitar y si yo los malgasto, no van a estar disponibles. Igual un general de orina. Si el paciente tiene síntomas urinarios, yo envío general de orina. Si no tiene ningún síntoma urinario, ¿para qué voy a pedir? Es más, me puede confundir. A veces puede haber errores laboratoriales o hallazgos incidentales que no tienen relación con la patología actual. Me pueden confundir en qué abordaje voy a dar en mi paciente. Por ejemplo, si sospecho cólico nefrítico, voy a buscar hematuria, si hay infección urinaria, voy a buscar piuria, estresa leucocitaria positiva, nitritos positivos. A veces los pacientes salen con bacterias en orina, pero si no tiene clínica, no es infección. Eso puede ser bacteriura asintomática, que eso sí es relevante en mujeres embarazadas, por ejemplo. Pero en un paciente, en una mujer ya posmenopausa, que tenga bacterias en orina sin ningún síntoma de infección urinaria, entonces no es relevante. Simplemente es bacteriura asintomática. Yo no me voy a guiar por ese examen de orina, sino por la clínica más el hallazgo en los exámenes. Toda mujer en edad reproductiva, con dolor en mi abdomen inferior, debo pedir prueba de embarazo. El embarazo tópico siempre es una posibilidad grave y que me puede dar serias complicaciones. Si el paciente tiene dolor en epigastrio, no es urente, sino que es opresivo y tiene factores de riesgo cardiovascular, hacer electrocardiograma, donde voy a buscar cambios en 2, 3 y ABF. Puedo pedir troponina si considero que ese paciente puede estar infartado. A veces he visto que piden troponina en intestino irritable, en ulcerapéptica, colesistitis, y son cosas que no. O sea, voy a pedir troponina si yo sospecho, infarto. Pido electrocardiograma si sospecho, infarto. La radiografía de abdomen sigue siendo una herramienta muy importante. Sobre todo en aquellos pacientes con cuadros agudos, ausencia de ruidos intestinales, distensión abdominal. Buscar si hay ausencia de aire, si hay dilatación de asas, niveles hidroaéreos. Buscar cambios con la bipedestación en los pacientes sigue siendo una herramienta fundamental. Sobre todo para buscar neumoperitoneo, colocando al paciente en decúbito lateral izquierdo, cuando yo sospecho que hay perforación de viscera hueca. El ultrasonido me ayuda para buscar problemas de viabilidad, problemas renales, líquido libre. Muchas veces el ultrasonido puede estar normal. Por eso ustedes vayan pensando qué van a pedir. Expliquen al radiólogo, se debe enviarse sospecho, colesistitis o sospecho pancratitis. Si ponen intestino irritable, pues no le ayuda mucho el radiólogo. Además que ahí no va a encontrar nada. Y la tomografía en ultrasonidos que tenemos, dudas. O para el diagnóstico y estadificar pancratitis. O para confirmar apendicitis aguda cuando el cuadro clínico no es tan claro. O por ejemplo, si yo sospecho una noplasia en abdomen, noplasia en hígado, noplasia en páncreas, noplasia en colon. Todo esto me va a ayudar a estadificar y a corroborar diagnóstico. Y los hallazgos de estos estudios de imagen, yo los correlaciono con la clínica del paciente. Siempre hay que pensar las causas. ¿Dónde le debe al paciente si el problema es abdominal o extraabdominal? Puede ser problemas de inflamación de peritoneo, perforación de apéndice, viscera hueca, enfermedad inflamatoria pélvica. O porque hay una ulcera perforada, pancratitis. O porque hay obstrucción mecánica. O por problemas vasculares, embolias o trombosis, ruptura de vasos, distorsión o tracción de mesenterio, problemas musculares, hemorragia en hígado, riñón, apendicitis. Pero siempre pensemos en las causas extraabdominales que pueden irradiar hacia abdomen. Infartos, miocarditis, neumonías, neumotórax, empiema, torsión testicular. Problemas metabólicos, quemando la abdominal, diabetes, uremia, hiperlipemia, hiperpara, porfirias. Problemas neurológicos, herpes. A veces simplemente con levantar la camisa del paciente vemos la causa del dolor. Por eso evalúen. Descubran el abdomen de su paciente. Allá andan un montón de pacientes con herpes que les dan tratamiento con intestino irritable y era herpes. Y siempre vayan pensando de lo más frecuente hasta lo más raro. Para finalizar, entre más veces evalúemos a un paciente con dolor y cuando todo está normal, voy pensando en causas funcionales. Los problemas funcionales de abdomen no tienen leucocitosis, no tienen anemia. Si un paciente tiene dolor abdominal crónico, pérdida de peso y anemia micro, ya es un dato de alarma. Busquen neoplasias. Hagan endoscopía o colonoscopía según lo que consideren. Dolor agudo, ritmo irregular. Dolor generalizado. Piensen en trombosis mesentérica. Las patologías quirúrgicas primero duelen y después vómitos. Los problemas no quirúrgicos vomitan y después ocasionan dolor. Todo paciente con paro de evacuaciones e hilo adinámico siempre midan potasio. Y si tienen hipopotasemia, busquen la causa. No toda elevación de amilasa es pancreatitis. Tiene que ser tres veces arriba del valor normal. Si tienen dudas, busquen otras causas. Y siempre que tengan dudas, interconsulten. No somos todólogos. No es pecado preguntar a otros cuando no sabemos algo. Y si tienen dudas de un paciente con dolor abdominal agudo, vigílenlo. No lo envíen nunca a su casa si no saben la causa. Espero que les haya gustado la charla. Los invito a que repasen la semiología del dolor abdominal, que es algo clave. Y siempre evalúen todo abdomen que pueda. Fue un placer. Gracias por su atención.